Luis Bárcenas regularizó casi 11 millones de euros con la amnistía fiscal aprobada por el gobierno Rajoy. Al parecer Bárcenas ha entregado al juez los documentos que demuestran que blanqueó dinero procedente de su cuenta en Suiza a través de una de sus sociedades mercantiles. Pagó por ello casi un millón de euros, una cantidad muy inferior a la que habría tenido que dar si el dinero hubiese estado en una cuenta legal en el Estado español. El ministro de Hacienda dijo que Bárcenas no estaba en la lista de los beneficiarios de la amnistía fiscal pero que desconocía si estaba alguna de sus sociedades. El propio Bárcenas lo ha aclarado. Y el diario El País publica extractos de cuadernos manuscritos de los tesoreros del PP, La Puerta y Bárcenas. En ellos figuran las donaciones de empresarios, en su mayoría constructores y pagos periódicos a miembros de la cúpula del PP. Las anotaciones reflejan entregas a todos los secretarios generales y vicesecretarios, incluido el actual presidente del gobierno. Mariano Rajoy aparece por primera vez en 1997 con pagos semestrales de 2.100.000 pesetas y las entregas se alargan hasta 2008. Siempre la misma cantidad. En la misma publicación El País publica que Cospedal, Rato, Mayor Oreja, Arenas, Aceves y Álvarez Cascos niegan haber recibido este dinero.